Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo, sí, en Super Midnight Combat, hoy el modo Blitz, hace mucho tiempo que no os traía nada sobre este mod, bueno mod, modo, perdonen, y claro, ya lo venía anunciando de que les traería más, y sí, cuantas rondas aguantaré, aquí arriba lo pondrá, pero bueno, ¿Cómo va el juego este? Es lo dicho, como les dije en el anterior vídeo sobre este modo de juego, es como el Men vs Machine de Thean Forces 2, solo que sí, este también tiene, este modo de juego también tiene su aquel, comienzan las rondas, empezarán, ya saben, 1, 2, 3, 4, y la dificultad se irá incrementando, claro, al principio de las rondas no parecerá muy fácil, y que nos iremos, vamos, riendo en la cara de los robots, pero ya cuando van llegando las rondas últimas, o ya empieza ya de la 20 en adelante, ya verán como no nos podemos quedar dormidos, porque viene aquí de todo, jackpots, bouncer, blackjack, avispas, de todo. Sí, como en todo modo resistencia, al principio hace mucha gracia, y ahora lo tenemos todo muy bien controlado, pero ya llegará el momento en que los robots, pues, se venguen como el que dicen, empiecen a espabilar, y entonces ya es cuando tendremos ya que ver cómo jugamos todos en equipo, aquí sí, si todo el mundo quiere ser, por ejemplo, un mismo personaje, puede serlo, no es como en el modo de juego normal. Aquí me ven, yo estoy utilizando la Combat Girl, estoy poniendo los gatitos míos cerca de lo que es la bola de dinero, la cual los bots tienen que ir a destruir, así, como los que no quieren la cosa, y nosotros vamos ahí, también para dificultarles la vida, aparte de estar nosotros contra ellos, también vamos a coger y, como están viendo aquí ahora la Mega Meti, y instalando torretas, de todas las que hay en el juego. Como cuando jugamos en el modo Turbo Cross, pues igual, yo voy dejando eso, mis gatitos aquí cerca, la verdad es que ha sido un error, porque ahora mismo podrían estar en los respawns, pero bueno, después de esto lo pensé, dijo, bueno, para la próxima vez, si me animo con este personaje, lo haré así. Sí, la primera vez que hice este juego, lo hice, ya me vieron ustedes, bueno, perdonen. Aquí ven que, no, 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 este está llegando, ya, ya, mis compañeros que se duermen, nada, yo cojo mis gatitos, wow, me han destruido aquel gatito, lo que estaba comentando, el primer juego lo hice con el soporte, que me dieron hacerlo, y ahora vamos a llegar con este a ronda, mucha, mucho más harta, si el vídeo va a ser mucho, mucho más largo. Vamos a ver si voy a ir poder ir mejorando poco a poco. Al principio ahorro para las torretas que hay al fondo, unos que me van a ver, que voy a ir a mejorarlas, que son de esta, lanzadores de misiles, es decir, pueden atacar a todos lados, pero claro, son las más vulnerables y no se defienden de ataques cercanos. Ahora ya nos están empezando los robots a apretar las tuercas un poquito, ven, esas dos torretas que ven ahí. Y ahora me va a pasar algo que no me explico, un ataque de la guerra increíble. Venga, a ver nuestra torreta. Y ahora voy a ir a por esta. Y ahí, ahí me han visto, sí, LOL, un ataque de lagueo increíble, pero no sé ni yo ni por dónde he salido. Mi misión, bueno, la que me he propuesto, por lo menos yo como combat girl, es decir, como clase de refuerzo, es eso, ir curando las torretas y así voy ganando dinero, voy ganando dinero de todas las maneras, matando a los robots, cogiendo el dinero que sueltan esto, ayudando a los compañeros, mejorando las torretas, vamos, que gano yo para todos. Aquí he vuelto a subir del nivel, ahora lo que me había pasado antes es que no me fijaba un pelo, yo digo, a ver si ahora no me vuelvo a caer por un ataque de lagueo, por alguna historia rara. Mire, los escudos han caído, pero ahora estamos en el tiempo libre, digamos, descuento. Ahora empezará a llover dinerito, rin, 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 rin. Sí, la verdad es que más de uno le haría falta que lloviera dinerito en su casa, ¿no? Y si no, por el trabajo, y si no, pues que se lo fuera encontrando por ahí por el campo. Pues nada, como este amigo Manuel tiene el imán de dinero, pues no me hace falta casi ni acercarme. Lo voy pillando todo. Aquí me ven, pillo, pillo, dinero, 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 porque esto es el peludio de algo malo que va a ir pasando. ¡Wow! Cojo, cojo más dinero, he cogido, han visto ahí, un símbolo de velocidad, pero sigo cogiendo dinero. Preparo todas las torretas, esto ya mismo va a volver a empezar. Ronda número 11. Vamos a ver por dónde acabamos. Ya saben, esas tres ya puestas al máximo. Aquí tenéis ataque láser. ¡No, no se me vayáis ya por la bola de dinero! Ronda número 12. ¡No voy a dos robots! Digo dos, humano contra el robot de aquí, se estaba llevando la que no estaba escrita. Sí, cojo, me subo al ataque también, para chupar más vida más rápido. Y que mis torretillas, las Hello Kitties, como yo les digo, sean también más buenas. Nada, esto sigue. ¡Uh! Ya empiezan a venir los primeros tanquetas, cuidado, porque aunque no sean más rápidos que los demás y demás, también son peligrosos. Aquí han visto, sí. En este modo, tengo más probabilidad de darles críticos, y esto hace que se relenticen. Cojo, expando esta torreta, y ahora toma, suelvo de tres en tres la vida de esta gente, de los robots estos. Ronda número 15. Esto cada vez se está más yendo más rápido. Aquí hay otra tanqueta, le está disparando ahí mi compañero soporte. Nada, que no queremos verlo, y yo también estoy empezando a subir de nivel de manera muy rápida, gracias a que... Porque cuando he mejorado las torretas, esas lanzadoras de misiles, y estas también se quedan como para mí. Y ganan toda la experiencia y enemigos que maten, pasan directamente a mí. Así, sí, subo yo más directamente más rápido, y también consigo mucho más dinero. Ronda 16. Esto sigue. Y no parece que por ahora no vaya a parar nadie. Sigo, expando esta torreta. Estas las láser, como les vengo diciendo en otros gameplays que he sacado en este juego. Claro, son las más rápidas de construir, las más baratas, pero son también las más débiles. Pero, ojo, tampoco hay que dormirse con ellas. Son para que te saquen del apuro, básicamente. Nada, aquí aquel que se ha ido medio congelado, me estaba atacando esta torreta. Ah, curo las torretas. Por curo no quedarme dormido, porque aquí el juego es las torretas. Venga, mi amor, pon las torretas. Sigue creciendo, ya ha llegado a su nivel máximo. Expando esta torreta también. Uh, empiezan a llegar los primeros blackjack. Eso significa que ya mismo esto se va a poner muy, muy crudo. Y habrá que comprar... Ah, ya está comprado el eyector para saltar para arriba. Recuerden que al llegar arriba también tenemos un aniquilador. Otros eyectores. Y poquillo más. En este... Oh, no, no, no. Ya empiezan a llegar los jackpots. Me van a destruir la torreta esta. Como no se... Mis compañeros no se espabilen. Uh, menos mal. Está soltado a los avispas de nuestro... De nuestro color. Y no vean... Oh, el pollito. El pollito estará ahí arriba. Vamos a por el pollito. Pero yo, nada. Voy a curar mis torretas. Oh, mucha más velocidad. Oh, eso es lo que me gusta a mí. Tener velocidad. Exacto. Damos aquella para que se cure. Bueno, para que se expanda. Todo el mundo curando las torretas. Voy a ver si el pollo... Me dejan algo del pollo. Pero antes nada. Mi asignatura que es... Recuperar todas las torretas. Darles vida. Esta también está un poquito dañada. Las de ahí al fondo parecen menos dañadas. Nada, vuestro amigo Manuel. Pues se va ahí acabando el tiempo. 20 segundos. Se me está acabando el tiempo. Ya me parece que está todo... Aquí puesto. Aquí me veía que no. Que no tenía dinero. Pues nada. Vamos a dispararle al pollo para que suerte dinero. Venga, ahora nuestro amigo ahí, el soporte. Se va a animar a montarlo para que consigamos el huevito de oro. Venga, pollito. Venga, pollito. Venga. Ahora. Ahora es el momento ideal. Muy bien por el soporte. Ahora todo el mundo disparándole. Pegándole pavos al pollo. Sáquenle. Sáquenle dinero. Venga, comienza la ronda. Ronda 21. Y huevo de oro. Sí, más de todo. Bueno, sigue la ronda. No, ve. Nos han destruido una torreta. Casi nada más empezar. No, las grapas a los robots no se las puedes hacer. Compañero soporte. Vuelvo a subir de nivel. Aquí me ven. No, vea. Esto ya se nos está empezando un poquito a ir de las manos. Cada vez es más vertiginoso. Megabety usando el ataque de los patines asesinos. Vamos a ver. Más ataque. Oh, no, no, no. Ya empiezan a llegar otros tanquetas. Ahí te... Están atacando. Las rondas se están subiendo mucho, mucho más rápido. Pero nada, yo sigo en mi empeño de curar las torretas. Quito la vida a los robots y así también. Les es más fácil a las torretas dañarlos. No, eso sigue. Ronda número 25. ¡Wow! Y estamos a mitad del vídeo, señores. Así que, ¿a cuál cree que llegaré? Toma, ahí tienen ataque láser. Y miren cómo se me cae a mi personaje plumitas. Eso es por haber cogido ahí el huevillo de oro. No, 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 no. Nos han cogido el escudo. Bueno, ¿qué robot se ha colado en medio de tantas torretas y ha bajado el escudo? No me lo puedo explicar, pero bueno. Nada, seguimos. Voy curando al compañero, a dos compañeros. Las torretas también. Mis torretas Hello Kitty. Que ahora sí, es buen momento para que estén por aquí. Ya que como nos descuidemos, pues nos quedamos con la bola de dinero descubierto. Ronda número 27. Esto sigue. Tengo, me he aumentado ya al máximo el ataque. Sigo. Robots que se van quedando congeladitos. Ahí tenéis los tanquetas. No veas, han llevado dos ataques iguales. Sigo curando, sigo curando. Uy, vienen tanquetas. Cuidado, señores. Cuidado. Uf, bien por todos. Yo también le he dado a mi amor por las torretas. Uy, vienen las avispillas chiquitillas. Todas las torretas, miren, las láser apuntándoles. Esto sigue. Miren, miren cuánto dinero está cogiendo vuestro amigo Manuel. Pero claro, ahora todo es para mejorar las torretas nada más. A mí no me interesa para nada más. Sigue, siguen las rondas. Ahí vienen otros tanquetas. Ronda número 30. Más. Cuidado con los tanquetas. Sigue. Le doy a mis Hello Kitty. Uy, un jackpot. Bien, han usado ahí los pequeños ahí avispillas. El láser aquel. Agrandiendo aquel. Y miren. Sí, yo he hecho casi nada. Curana, más que a la última torreta. A la torreta esta que la estaba atacando. Y nada, me han dado la muerte a mí. Pues por mí, estupendo. Otra vez está el pollito por allí arriba. Esta será tu última recompensa, Manuel. Ya no habrá más después. Ah, bueno, ya se verá. Aquí se ven todas las torretas que están echando chispillas. Voy a ir a curarlas. Por no decir que sí, a expandirlas. Nada, la cura está también. Bien. Esto sigue. Ahí está el pollito. Miren el aniquilador. Nos va a hacer falta. Pero claro. Ahí tenemos otra vez. Uy, que nos tira. Y otra vez el soporte. Que le ha hecho la misma gracia al pollo. Toma, toma. Venga, pégale, pégale. Saquémosle dinero. Que eso es lo que queremos. Sacarle dinero. Y otro huevo de oro. Que hemos pillado. Dos huevos de oro por ahora. La ronda continúa. Curo las torretas. No veas las torretas. La de los misiles. Cuestan mucho, pero claro. Son las más duraderas y las más que más daño hacen. Aquí vienen los robots asesinos. Estos chiquitillos que se invocan. Mucho cuidado. Porque claro. Tienen una vida media. No mucha resistencia. Pero como te peguen un palo. Te va a doler mucho. Y van a ir a atacarnos a nosotros. Y si no, a las torretas. Uy, empiezan a venir los primeros blackjacks. Esto ya no me gusta. Mira cómo vienen, señores. Miren cómo vienen. Vienen mosqueados. Con ganas de pegarte. Con ganas de dispararte. Estos robots tampoco hay que quedarse muy dormidos con ellos. Ya, ya. Esto no me gusta. Ya, ya. Se están viniendo todos. Miren, miren la pantalla. Esto se está llenando. Yo lo siento. Bueno, antes que el aniquilador. Voy a usar el ataque de misiles. Boom. Sí, como en Goom Mountain. Pues igual. Ahora empiezan a caer misiles. Uy, mis compañeros ya están muriendo. No veas, no veas. Voy a ir curándolo. Uy, bonfers. Las avispillas no las ven por ahí. A mi izquierda han pasado antes. Muy, muy rápido. Esto ya no me está gustando. Porque ahora, claro. Ahora ya sí la ronda está interesante. Porque esto es muy, muy, muy difícil ya. Vamos a darle. Mi amor por las torretas. Tiro esta también. Hello Kitty. Y otra vez nos han tirado el escudo. A este le quito vida también. Pero nada, se ha colado. Le ha hecho un poquillo de daño. Váyanse despidiendo de estos robots. Porque ya mismo empiezan a venir nada más que bonfers, blackjacks, jackbots y demás indeseables. Estos van a ser, vamos, pequeños al lado suyo. Siguen las rondas. Sigo curando mis torretas. Las torretas de los compañeros. Todas. No veas cuánto dinero, eh, Manuel. 10.000 de dinero, eh. Que me haremos mal aguantar a tanto en el mod of the net y pillar a tanto dinero, eh. Esto sigue. Voy a coger. Voy a ir quitando vida a esta gente. La torreta de aquel. Ahí muy bien puesta. Ronda número 38. Esto sigue. Vamos. Siguen las tuercas saltando por todos lados. Los escudos han vuelto a caer. Compañeros, no se nos duerman, por favor. Las torretas tampoco lo van a poder hacer todo. Sigue, sigue esto. Ronda 39. No me gusta nada. Miren, miren. Ahí. Sí, boom. Un jackbot está ahí subido arriba del todo. Cosa mala para nosotros. Nos lo quitamos de en medio. Boom. Aniquilador instantáneo. Y todo el mundo. Boom, 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 boom. Explosión. Ronda número 40. Muy bien. Cómo vienen los jackbots. Vienen, pero vamos, súper lanzados. Nos han atontado las torretas. Otra vez han caído los escudos. Y ahora esto sí que se va a poner muy, muy, muy insoportable, señores. No veas. Nos están empujando. No veas. Mifilazo por todos lados. Otro jackbot caído. Otra torreta destruida. Vuelvo a coger. Ahí. Todo lo que he pillado. Churros. Mejoras de todos. No veas. Y siguen cayendo los jackbots. Gracias al aniquilador de antes que todavía me lo está contando. No vea nadie. No vea. No vea. Señores. No ve. Pasamos la ronda. Vamos a ver si curamos. ¿Y qué es lo que empieza a llover? Miren. Están tirando misiles. Y empieza a llover. Bacon. Bacon malo. Malo, malo. Que poco nos gusta. ¿Pero esto qué es? Un regalo otra vez. Bacon pobrido. No, no. Nosotros queremos Bacon del bueno. Que nos cure. ¿Tú ves? Este minijuego sí que no lo entiendo. Pero vamos, nosotros necesitamos más por arreglar las torretas que es lo que nos incumbe. Porque si no, claro, mucho coger recompensas y nos dejamos a eso. Nadie ha ganado de mi equipo nada. Ni una recompensa. No winner. Bueno, es igual. Las rondas van a seguir. Y esto ya... Uff. 41. Vamos a ver qué pasa ahora. Oh, vienen otra vez los asesinos. Me están atacando cuerpo a cuerpo. Pero claro, con este escudo y las torretas cercas... Nada. No se atreven. Hemos pasado otra vez ronda. Oh, no. Ya vienen los pesados estos. Los blackjacks. 43. Ahí tenéis. Sí. Láser para ustedes. Oh, también vienen los bonfers. Ahí, me pongo ahí y le empiezo a chupar vida de una manera que para qué. No, 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 no. Me han pillado los perros estos robóticos. Mier carajo. Oh, me han matado un compañero. A otro también. Uff. Yo me voy a quitar de en medio porque es que, vamos, me están dejando listo. Miren las arañas estas. Ahí. A esto lo decía yo los morteros en el primer Super Midnight Combat. Ahí hay otro de estos de los morteros. Venga, fuera de en medio. Sí, me los quito así y es más rápido porque si no, malgastaría valiosísimos segundos. Busco lo que es el... Boom. Aquí me subo ahí por la cara. Yo no sé, yo digo, wow, ¿y para qué he subido aquí? Y abajo es donde está la acción. El aliquilador, es verdad. No me acordaba que todavía no está disponible. No, no, no. Están los vampiros. Me han pillado un bonfer también. Venga, largo, quitarlo de mi camino. Bueno, por ahora vamos aguantando bien, ¿eh, señores? Ronda más de 40 y no veas cómo se está poniendo esto de interesante. Ya no sé ni dónde tengo mis gatillos. Si he cogido y puedo sacar más, porque es que, vamos, esto se hace insoportable. No ve, no ve las avispas estas suicidas. ¿Cómo son? A ver, a ver, a ver si me quitan en medio. ¡Oh, no! Me he comido una avispa de esas. Nadie, nadie de mis torretas, ninguna torreta la ha visto ni la ha interceptado. Miren el dinero que tengo. Veintiún mil y pico y ganando y siguiendo, ganando. Nada, esto sigue. Otra vez más Black Jack. ¡Bum! Ahí tienen un bombazo bueno. No ve, no ve, no ve, no ve cómo se está poniendo esto de los robots estos. ¡Oh, otra vez otro pesado de estos! Aniquilador, aniquilador, me hace falta. ¡Bum! Fuera los morteros. ¡No vea! Ahora vienen, ¿cómo vienen ahora? Ahora vienen en grupos, en grupazos, vamos. No, no me voy a quedar ahí a chuparles la vida. Mejor prefiero quitarlos así. ¡Bum! Ahí tenéis. Voy a matar otra vez las avispas estas pesadas. ¡Oh, me ha pillado un vampiro! Y ahora me ha pillado también ahí un bonfer. Black Jack. ¡Oh, no! Ya también están los jackbots. El aniquilador. ¿Dónde estaba el aniquilador? Que no me acuerdo, señores. ¡Oh! ¿Dónde está acabando? Porque nos están dando la del pulpo ya. No ve, no ve, no ve. Bueno, derribo otro jackbot. ¡Uy, suy! ¡Qué palo me han dado! Que esa lío está volando. Venga, ahí tenéis. Otro jackbot fuera. Quitado de en medio. ¡No! A este sí que no ha dado tiempo tampoco. Yo ya es que no sé lo que hay. Juicebot. Estupendo. Todo el mundo ir a pegarle ahí al juicebot. A sacarle, vamos, superfuerza. Pero, vamos, es más preocupante la situación que tenemos por aquí abajo. Porque es que no nos quedan casi torretas. Vuestro amigo Manuel, que digo, ah, ahora sí, está vuelto. Ya podemos volver a usar el aniquilador. La verdad es que nos va a dar un poquito más de oxígeno en este mundo ya de agobio. Porque es que vamos, pum. Tiene una grab al juicebot, pero no se puede a esta gente. Ah, pum. Se quita de en medio. Mucha fruta, mucho zumo hay que beber, señores. Y, bueno, así tendrán superfuerza con este juego. Wow, ya no sé, ronda 51. Otra vez salen los pequeñitos. Y después, esto es como todo. Primero caen las chispas y después vendrá la marea. Número 52. Lo ves, señores. Voy a curar estas torretas. Que estas son las que me han dado casi toda la experiencia y el dinero. Miren ahí cómo llego. Ronda número 53. Y los bots parecen pasar de mí olímpicamente. Yo por mí, estupendo. Esto ya se vuelve insoportable. No veas, cada vez hay más y más y más y más. Y cuidado con los Black Jacks, claro. Uf. No veo otra vez. Me han cogido. Otra vez. Tres grapas ahí del tirón. Menos mal que, pum, tenía puesto la aparición instantánea. Me he quitado de en medio. Esto ya sí que es insoportable. Tengo que usar el aniquilador, pero no me van a dar tiempo. Miren la bola de salud. No la han tocado. Bueno, dentro de lo que cabe bien por ahí. Uy. Había cogido superfuerza ahí en casi nada en los últimos momentos. Antes de mover. Quita, 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 bicho. Aniquilador. Tengo que usarlo porque es que nos hace mucha falta. Y... ¡Bum! Sí, ¿ahora qué, chulos? Toma, toma, toma. Aniquilación. No vea. Ronda 56. Y esto sigue. Y esto es insoportable. Lo ve que porrazo me han dado otra vez las avispas estas chiquitillas. Se me han vuelto a atinar. Aquí hay unos compañeros insultándome. Pero es que vamos, ya aquí no se puede hacer nada más. Es que es que es prácticamente casi imposible todo. Nada, tiro las avispas chiquitillas. Ahí están los vampirillos, ¿no? Intentan ir ahí a por nuestra bola de dinero. Tiro aquello para que por lo menos les dé a alguien. Bueno, quito unos pocos en el medio. Miren cuánto dinero. 42.000 y pico. Y las rondas siguen subiéndose. Pero esto ya está acabando. Aparte que está acabando el vídeo porque esto también está acabando ya. Siguen, sí, han visto. Hemos subido otra ronda. Otra vez las avispas. No vean. Miren, miren, miren cómo está esto. Están cayendo misiles. Ronda 59. Esto sigue. Ya por mí es imposible salvar a nadie. Hacer nada. Que hagan lo que quieran ya los robots. Porque nosotros estamos vendidos. Ahí hay. Un poco de morteros. Fuera, señores morteros. Y nada, las avispas me siguen picando. Pegándose bombazos. No, miren, miren. Todo el escenario de color azul. Morteros por todos lados. Misiles por todos lados. Robots de todos lados. De todos tipos. No ve, no ve, no ve, no ve. Wow. Ahora sí los... Ya es que, vamos. Los jackbots nos van a quitar todo. Esto se va a acabar ya mismo. Y esto... Se ha acabado. Hasta la ronda número 59. Yo pongo ahí, tonto tú. Aquí la gente empieza a insultar. En plan, como si tuviera una estrategia. Pero van jugando a lo loco. Sí, señores. Ronda número 59. Y ahora, bueno. Un buen balance. A ver que hemos ganado. Me han matado 5 veces. Y he matado 859 robots. Y he llegado al nivel 15. Y ahí pone más o menos el crédito. Bueno. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos.